Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya pueden ver en el nombre del video, ese video es para llorar, ¿no? Voy a intentar ser el más... no sé si breve posible, pero nada, me gustaría descargar lo que siento y la verdad no está todo bien y tardé mucho para poder hacer ese video y nada, me robaron, así que igual de una forma o de otra les pido perdón por la calidad, tanto de audio, tanto de la grabación, estoy con celular, que es el más viejo que tenía porque el otro que tengo, que es ese, que tenía antes del que me robaron, no me anda bien el micrófono, así que tampoco lo puedo grabar con él, entonces nada, tengo por suerte el otro celular, que es una calidad un poco más baja y nada, anoté acá más o menos lo que puedo decir Bueno, bueno, ¿cómo le puedo decir? Mmm... hoy, hoy es... primero de octubre, estoy grabando ahora casi 2 de octubre, casi 2 de octubre, porque es una 23.58 ahora, no sé exactamente cuándo va a salir ese video, pero nada, quería contar que hoy nada, estuve con mi amiga y sus amigos, todas las pasamos re bien, pero hace un par de días que no me siento bien, estuve enfermo, los últimos días y... y... lo que me hace... sentir en esos momentos que no me siento bien, que me siento enfermo y todo... es que, o sea, veo que realmente no estoy bien, hay muchas formas de decir, no me siento bien, no siento que estoy haciendo lo que me gusta, que todo lo que tenía planeado para ese año fue... por abajo... y... tampoco... o sea, el enfoque de todo lo que quería y de lo que quería hacer, no lo tengo más... y... me cuesta mucho, me cuesta mucho seguir y... y volver con eso... pasa que, eh... para ese año yo tenía un montón de proyectos, quien me conoce, sabe... y... bueno... y... bueno... y lo puedo... pero ese video va a ser de llanto... y... es una forma u otra, poder... intentar poner para afuera lo que siento y capaz, después de eso, sentirme un poco mejor... y... ehhh... nada, tenía muchos proyectos... y... y... simplemente... nada... nada... eh... yo había prometido... que... haría mis cosas y... no me enfocaría en conocer a nadie... pero... o sea... creo que todo ser humano... quiere conocer a alguien... y... y... estar bien... no sentirse solo... ustedes saben que yo soy de otro país... vivo en Argentina hace mucho tiempo... y... nada... o sea... tengo pocos amigos... no tengo familia... no tengo... con quien compartir... muchas cosas de mi vida... aparte de... de internet... digo así personalmente... así que... no sé... en los últimos años... después de pandemia... y todo eso... me sentí... realmente... mucho más solo... no era... 100%... aceptado... en el país... de que nací... eh... las amistades que tengo ahí... la verdad... soy muy sincero... que... conozco mucha gente... pero amistad... amistad de verdad... son muy pocos... y... la mayoría de... de la gente que dice... ser amigo también... yo no... yo no veo en... en eso... de amistad totalmente... porque... yo soy... yo soy una persona muy difícil de... 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 o sea... yo soy muy complicado... y... capaz por eso... me cuesta muchas cosas... y me cuesta hacer... amistades verdaderas... y personas que estén conmigo... para siempre... o sea... por mucho tiempo que me aguante... porque... sí... reconozco que soy una persona... un poco insoportable... pero... es mi genio... es... como soy... y... tampoco tengo que estar cambiando... sé que... es bueno... pero... no sé... ehh... nada... lo... lo que quería era... conocer a alguien... y... poder compartir... mis cosas... mis momentos... eh... tener... un momento de felicidad... y... nada... ese año... empezó... que... conocí a alguien... y... nada... dije... será que... realmente... debería estar conociendo... esa persona... debería seguir... y... me di la prueba... de... intentar... y dije... va a ser la última vez... también... que lo voy a hacer... porque... ya estoy cansado... de... todas las veces... que intenté... con una mierda... y... dije... para qué... intentar... y sufrir... por... o sea... porque sé que... al fin y al cabo... no iba a ser... tan... ehh... entendido... de la forma... que me gustaría... que me entendieran... y... iba a pasar eso... que pasó... o sea... pero... di la prueba... de intentar conocer a alguien... intentar... hacer... con que sea real... y... conocí a una persona... en febrero... antes de... digamos... que un poquito... antes de ir al programa de Martín... que capaz... mucha gente... que me conoce ahora... que me sigue acá... eh... me conoce desde ahí... conocí a esa persona... antes... después pasó lo del programa... tardó bastante... para que salga... el programa... y... nada... desde entonces... estaba conociendo... solamente a una persona... yo vivía... por... por... por el abasto... once... y... me cambié... con mi amiga... al barrio Saavedra... que... soy muy feliz... donde estoy... porque es uno de... los varios... uno de los mejores... de la ciudad... y... está alejado de todo... y... nada... me gusta esa zona... cerca de Belgrano... donde... siempre me gustó... y... nada... empecé a conocer a esa persona... y... mi ex... en el caso... si... no estoy... con esa persona más... hace... como dos meses... cortamos... de la peor forma... y... nada... fue difícil... en el comienzo... porque también... es una persona jodida... que le pasaron cosas en la vida... pero... en el sentido de que... esa persona... no sabe soltar... lo que le pasó en el pasado... y tiene muchos problemas internos... también... y yo... mismo... con mis problemas... intenté... entender a esa persona... pero... esa persona... me parece que... nunca... intentó... entender a mí... y solamente... me usó... hoy en día... puedo decir así... me usó... porque yo vi... todo de mí... por esa persona... tanto que la puse... dentro de mi casa... estuvimos... por un buen tiempo... viviendo juntos... que me siguen en las redes... pudieron ver fotos... y todo eso... esas cosas lindas... por un momento... pero fueron momentos de mentira... por un momento de mentira... que me pasó... y... y nada... todo de mí... tiempo... plata... eh... sanidad mental... porque... la verdad... pasaban momentos horribles... con esa persona... eh... con una persona... muy manipuladora... en el sentido de palabras... de cosas que hacía... eh... por... una cosita de nada... era un motivo... para pelea... y... nada... yo estaba... ciego... y... con esa persona... nada... o sea... decía... no... o sea... está todo bien... va a cambiar... porque... decía que me quería... pero nada... a lo que quiero llegar... es que... empecé a estar con esa persona... y me gustaba mucho... y... di todo en mí... y al fin... después de cinco meses... que estábamos conociendo... saliendo... todo... me borró... veo... no sé cómo decir eso... simplemente... me borró de su vida... eh... como si no fuéramos nada... como si yo no fuera nada... como si... ese tiempo... que pasamos juntos... eh... nunca hubiera existido... yo digo así... a toda la persona que me conocen... yo... o sea... lo decía así... y... no sé... siento que sí estoy superado... pero a veces... me da un poco de bronca... me da un poco de bronca... intentar... intentar... intentar pensar... en... en todo que hice... y que... como la persona para... a nosotros... que damos todo... que... damos todo sinceramente... de todo amor y cariño... y... 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 nada... eh... sé que... no soy culpable de nada... y que... la mala persona... la mala persona... es él... pero... nada... quería... poner eso afuera... y... y... la verdad... decir que... ahora me cuesta mucho... poder creer... en las personas... y... ya me costaba... mucho... porque... no fue la primera vez que... que tuve otra desilusión... con una persona... bromea... pero... nada... me siento mal... o sea... me siento como una basura... que... o sea... de algo que... tenías... y en un momento... no... no querés más... y simplemente tirás... me sentí así... y... y... me dolió mucho... me duele mucho... todavía... porque encima fue... eh... antes de mi cumple... y... es... es... un momento del año... que me cuesta bastante... que siempre me costó... y es algo muy... es una fecha muy importante... entre comillas... o sea... para todas las personas... es importante... porque es... cuando nacemos... y todo eso... y... había planeado... muchas cosas para ese día... para estar con esta persona... íbamos... de viaje... yo iba a pagar todo... va... yo había visto... y le había dicho... y... que quería y... nada... no sé... sé que... no debo estar llorando... por nadie... y... no sé... mismo... o sea... diciendo a ustedes que... ya me siento... más superado... que está todo bien... pero a veces... me da esas cosas en el pecho... sí... porque... a mí me pasó eso... sé que no soy la única persona... que sufre por amor... y... el problema exactamente... no es ese... ahora... pero... ya no sé... quería... hablarlo de una forma u otra... ponerlo afuera... eso... para... poner un cierre... y... y... dejar ir... ese momento de mi vida... pero... fue una persona muy hija de puta... así... diciendo... porque... sabía que realmente... la quería... que lo quería mucho... y... simplemente... me tiró a la basura... como... como si nada... estaba acá en mi casa... dormía... al lado mío... comíamos nosotros todos los días... le compartía todo... eh... encontrase de todo... o sea... le daba todos sus gustos... y... es una persona... enferma... la verdad... no sé... por... como... me enamoré... de una basura... de persona... y... ahora estoy acá llorando... o sea... no estoy llorando por él... pero estoy llorando por la situación de mierda que pasé... y por ese... momento que estoy teniendo ahora... que me siento muy solo... siento que... la carga de todo lo que me pasó... me hizo hacer con que... desistiera de muchas cosas... de las clases de actuación que estaba haciendo... y... o sea... cuando cortamos... yo fui con mi amiga... llevar sus cosas... porque hacía como una semana... la forma que cortamos... fue la más... imbécil... posible... por su parte, obvio... yo no tengo la culpa... eso fue lo que me... hizo sentir... una basura... la peor de... de las personas... o sea... porque simplemente... me dejó de hablar... y... o sea... me tiró a la basura... en ese sentido... quiero decir... habíamos quedado de hacer algo un día... a la noche anterior... nos peleamos... yo fui a su casa... encima... o sea... vive re lejos de mi casa... fui hasta su casa... a buscarlo... porque teníamos algo para hacer... y... nada... no me atendió... su papá me atendió... y... nada... le dije... avisarle que vine... y después... nada... fui a hacer lo que teníamos que hacer... nunca me contestó... en la semana fui... tampoco me atendió... hablé con su mamá y su hermana... nunca se resolvió nada... una semana después... fui... y... para llevar sus cosas... intentar hablar por última vez... y... nada... no me quiso... o sea... no me quiso... atender... fue muy cobarde... y... o sea... me vio... y... volvió a entrar a la casa... una... una reacción... realmente muy cobarde... y mandó a su papá... para ir a buscar... las cosas... el mío... y... nada... y ahí... en ese momento... sí... después de casi una semana... de poder hablar con él... empezamos a hablar... por whatsapp... peleamos... todo... y... me dijo un montón de mierda... como siempre me hablaba... cuando se... estaba enojada... y todo eso... y... nada... de ahí cortamos... y... nada... decía que estaba mal... eso que el otro... pero... subía historia... subía eso que el otro... y... estaba mal... chicos... y... cortamos así... y... hoy... ya me siento mejor... pero necesitaba... poner eso afuera... porque para mí... fue muy fuerte... y... sufrido hasta ahí... nada... hay momentos que sí... todavía... me siento mal... y... ese es un momento... como estoy sintiendo mal... por eso... porque... para poder grabar... para poner afuera... y... tratar de... tratar de... tratar de sentirme... sentirme mejor... y por suerte... le pasó nada peor... según los tíos... que no tenga el caso... pero... cosas peores... podía... suceder... y hasta enfermedades... podía... agarrar yo... por culpa de él... y... nada... eso... y nada... agradezco a... a quien pudo... escuchar mi historia... y ver todo eso que pasé... y... la verdad que... que me siento muy mal... y todavía me siento una basura... por eso que pasó... porque realmente... creo que... él nunca me quiso... de verdad... porque si quieres a alguien... no haces eso con la persona... y encima... sabiendo que... o sea... no tengo a nadie... eh... tengo pocos amigos... no tengo familia... entonces... para mí fue... fue muy fuerte... y muy difícil... los días... solo quien me conoce... sabe... realmente lo que pasó... y ahora puede estar compartiendo... y siento un poco mejor... para poder hablar... y... eso... gracias para vos... que... pudiste ver... y... espero que a partir de ahora... poderlo... soltar eso... pueda... volver a... hacer lo mío... y subir... contenidos nuevos... muchas cosas tengo... que quiero hacer... gracias por verlo... chao...